¡Aquí está! Hay un cielo en este infierno Y en el cielo hay un infierno Cuando viajo a las estrellas Siempre acabo de despeñar Y cuando vuelvo, quedo al cielo Cuando vuelvo, quedo al cielo Hago por malas ideas Y iluminan mi camino Su camino, mi camino Y es que ha mostrado algún infierno Que me roba los inviernos Cuando viajo a las estrellas Siempre acabo de despeñar Y cuando vuelvo, quedo al cielo Cuando vuelvo, quedo al cielo Y 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 cuando vuelvo, quedo al cielo Al camino, mi camino Bueno, pues otra vez al lío de Piñarrao, ¿no? Te miras al espejo, con complejo Te estoy bien hecho de ti La justicia me te sirve Condenado, inocente Te sentas en un lincón activo Por tu depresión ellos te llenan Tú lo escuchas Ya no tienes a quién respetar Ya no tienes a quién Solo mentiras Solo mentiras Solo mentiras Oh, no, 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 no. Gracias por ver el video.